Nos venimos a las afueras del Estado de Independencia ya el día del partido, a algunas horas de que se dé el pitazo inicial de la final ida de la Copa Centroamericana entre Real Estelí y Liga Deportiva de las Huelanes. Esta cobertura llega a ustedes gracias a Dorado Bet. Dorado Bet en el cierre del 2023 te trae un aguinaldazo en premios, hasta 3.000 dólares en premios con la mejor casa de apuestas del país y casino online. Esto aplica para los nuevos registros y también para viejos usuarios que hagan depósitos de 5 dólares. Ya saben, el sorteo arrancó el 26 de noviembre y finalizará el 25 de diciembre. Aplica restricciones. Gracias a Dorado Bet, que según a nosotros en esta cobertura, nos venimos a observar la tienda del Real Estelí. Los fanáticos se han desbordado desde temprano en busca de camisetas y equipaciones, porque las entradas ya están vendidas, ya la gente que va a venir al estadio tiene su tiqueta en mano. Vamos a escuchar lo que dicen algunos fanáticos de cara a este emocionante partido, cómo están los tentativos pronósticos y cuáles son las emociones dentro de la ciudad de Estelí. Ah, claro, está muy lleno y esperamos que esta noche sea inolvidable y que se llene este estadio. Esperamos mucha gente. Claro, claro. Estamos con los ánimos altos, buscando cómo nuestro equipo va a quedar campeón y aquí apoyándolo, como siempre. Comprando una camiseta, ¿todo el mundo se ha desbordado por venir a conseguir, aunque sea una equipación, los precios accesibles para las camisetas indumentarias del equipo? Sí, sí, están accesibles, fíjate. Claro que por fuera hay otros precios, ¿verdad? Pero realmente la que nosotros buscamos es la original. Así es, todos con la fe y el positivismo de que vamos a ganar. ¿Creería usted que hoy el fanático va a ser importante dentro del estadio? Ese es el factor, ese es el jugador número 12. Tiene que apoyar con todo, alma y corazón. Bonilla 7. Hoy marcará Bonilla, pronóstico para vos del partido. Ojalá que sí, pero que sea el que marque un gol, todo va a ser bien recibido aquí. Vamos por más y esperemos que ganemos este partido. ¿Cómo queda para vos? Para mí puede ser que quede un 2-1 o 2-0, pero hay que luchar, hay que luchar.